Dame tiempo para demostrarte que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado, los días de sol ya son nublados Vivo cada instante mi recuerdo, porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa, porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir recordando tu pasión Porque tu pasión mujer me hace sentir amor Y también porque yo sé que tú estás pensando en mí Por eso es que lucharé para que vuelvas a mí Por eso es que tú estás pensando en mí